¡Taraca! ¿Cómo están chicos? El día de hoy me puse un suéter que me recuerda mucho al cringe de la Navidad porque estamos en el mes navideño y pues yo trato aquí de mantener el espíritu navideño como que ya nadie, nadie lo siente, como que todos están muy apáticos últimamente, no veo a nadie hablando de la pinche Navidad ni nada, de que hay diciembre, antes en diciembre siento que como que la gente está más animada, más de que hay que chingón, diciembre, Navidad, reguinaldo, infidelidad, ¡ay! Pero no, no veo a nadie como que ya contento respecto a diciembre, pero bueno, a mí realmente me importa diciembre porque yo cumplo años en ese mes y la gente más top de mujer es Sagitario, nacimos en diciembre las estrellas, así que pues los estrellados nacieron el resto de los meses y que soporten, y ya falta poquito para mi cumpleaños, 17 de diciembre, no lo olviden, pero falta más poquito para mi nueva canción con el Jordan 23, me está llamando un bellaco que me diga dónde y cuándo que... Así que esa va a salir el 11 de diciembre, no lo olviden, perras. Ahora me voy a apurar porque voy a ir al doctor, voy al doctor, voy a los doctores, voy a todos lados, ya me ha aburrido estar en mi casa, quiero salir, quiero pasear este fondillo, así que vamos a ver tres outfits de mujer. Esta es la opción número uno de outfit, y me gusta mucho porque hace algo de frío aquí en Veracruz, bueno, hace como vientecito, como lluviecita, entonces así como que tapadita, pero sin dejar de mostrar la cintura, rostro, cuerpazo y todo lo que ya saben que tengo que mostrar siempre en todos mis outfits. Aparte, no sé, siento que ese está como que tierno, como que cute, atrevido, como que de todo, tiene de todo un poco, de lo que me gusta, que si faldita. Ay, aquí está mi conejo, ahí está de squeak. Salúdalos, diles hola. Esta es la segunda opción de outfit, y a lo mejor y no le entiendan mucho, pero ya con accesorios y con unas botas muy acá, muy cool, esto se podría ver súper, súper bien, pero pues tendrían que confiar en esta pieza, ¿ok? Tendrían que confiar en esta pieza para que realmente crean en su poder. Esta es la tercera opción, y van a pensar que es la más horrible, pero no opinen hasta que no vean como que el look terminado, pero me gusta, chicas, me gusta mucho esta tercera opción. Está como emo, como así, como, ay, pues muy como me gusta, la verdad, enseño todo, absolutamente todo, y que es lo que más me gusta. No sé, bebés, van a pensar, ay, no sé, van a pensar súper raro de mí, pero no me importa, no me importa lo que piensen, de todos modos yo sé que voy a ver súper top de mujer, y voy a imponer moda. ¿Qué les dije? Que con accesorios el outfit se componía y se convertía, y todavía le falta que me haga que el cabello, que el maquillaje, que todo el trucazo que me pienso hacer, pero bueno, por mientras les quería presumir cómo va avanzando este look, porque le puse mucho empeño, mucha decoración, para que vean que yo también soy fashion e impongo moda. ¡Ay, hermanas! Ya acabé de peinarme, de maquillarme, y así quedé de mujer, me encantó. La verdad es que me peinó Carmen, pero vaya, o sea, me encantó el estilo, yo quería usar como que el gorrito, y así, pero que se vean las coletas chingonas, entonces así es como me veo, así ya como quedó outfit medio terminado, y me encanta, ¡ay, me encanta! Me siento una fashionista, y que se ataquen las hermosas que jamás se atreverían a salir hacia la calle. Y la que critique es envidiosa de mujer, ¿ok? La verdad es que me puse a hacer muchas cosas en mi casa, y yo no llegué a ninguna cita del doctor, pero bueno, aquí vamos en la mecho, y me choca que en este lado no tiene color, pero por si no lo recuerdan, cuando iba a la universidad, una envidiosa me rayó mi carro, y pues no le he propuesto esto, porque aún no llega la pintura, pero pues ya pronto. Y pues nada, chicas, me invitó mi mejor amiga a cenar, también me invitaron a ir a tatuarme, entonces pues vamos a hacer lo que salga, son las 8 de la noche y aquí amanece muy temprano, y no voy a desaprovechar este outfit, así que vamos a buscar qué hacer. Me tuve que estacionar hasta casa de la verga, ya no caminando en la calle, y ahorita como que estoy así, quedándome cuenta que traigo el culo, como el aire así, como que caminando en esta ropa, como que ya me dio nerviosa. Me acabo de chiflar un pinche chacal, pero bueno, estoy acostumbrada. Amo estas marquesitas, están riquísimas. Siempre sí cenamos con Merari. Gracias, sí, 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 sí.